Me vistió con ropas viejas, una camisa rota y un sucio pantalón Y me cubrió la cabeza con un desbaratado sombrero cabezón Rellenó mi cuerpo con paja, para el huerto me llevó Y me dio como vivienda una estaca bajo el sol Allí me castigó el frío y la lluvia me mojó Te llamas espantapájaros Me dijo con gruesa voz Si amo el canto del sinsonte y el zum zum con su color Si el ala de mi sombrero sirve de nido al gorrión Si juguetean conmigo El tomeguín y el totí Si no quiero espantar pájaros Porque me llaman así